Cuando me dicen a mí que los regidores son representantes de la Nación, y pregunto yo, bueno, ¿quién ha votado en esta comunidad por algún regidor? La realidad es que hemos votado por planillas que provienen de los partidos, pero no hemos votado las personas que estarían en la ciudad. Quiero felicitarle a todos este esfuerzo de que haya ciudadanos que trabajen, las aperturas de ciudadanos que vengan y exijan a través de la apertura los elementos básicos para el desarrollo de la Nación. Es otro que me va a hacer, como ha sido la transparencia, como ha sido la ciudadanía independiente. Pero tenemos mucho por hacer, muchísimo. Y vamos muy lentos, porque hay mucha gente en México, todavía en Chile. Felicidades a todos. Les estoy comiendo a todos estos representantes de la ciudadanía, y las colonias, la sociedad que trabaja duro para hacer de esta ciudad una emoción. Muchas gracias.